En el mercado existen más de 5 millones de aplicaciones diseñadas para ayudar o entretener a los usuarios. Ese número hace posible que los usuarios tengan a su disposición aplicaciones en gran variedad de categorías, desde las destinadas al ocio como los juegos, hasta aquellas creadas con fines poco convencionales o raras. Por eso es que aquí te traemos 8 aplicaciones curiosas para teléfonos. Número 1. Hold the button. ¿Tienes tiempo de sobra y crees que eres paciente? Pues prueba Hold the button. El objetivo de esta aplicación es mantener pulsada la pantalla de tu smartphone por el mayor tiempo posible. Simplemente toca el botón para iniciar y mantéalo presionado el mayor tiempo posible. En la parte de arriba aparecerá un cronómetro el cual te indicará el tiempo que llevas. ¿Crees que es simple? Pruébalo y sé mejor que otros jugadores. Cuanto más tiempo pulses la pantalla, más alto podrás estar en la clasificación mundial online. Hold the button está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de 10.000 descargas. Número 2. Wearing Party. Wearing Party es una dama de honor virtual, la cual te ayuda a planear tu boda desde el envío de las invitaciones hasta la confirmación de los invitados, las fotografías de la ceremonia e incluso los sitios en donde los invitados pueden comprar los regalos para los novios. También te da la opción de iniciar una cuenta regresiva para que no se te olvide el día en que te casaras. Wearing Party está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de un millón de descargas. Número 3. Fake Call. Esta aplicación te permite simular la entrada de una llamada telefónica en un horario específico. Incluso puedes recrear uno de tus contactos poniendo su número telefónico para que la llamada sea más creíble. Esto es posible al configurar la herramienta y seleccionar el tiempo y la identidad del supuesto contacto que decís que se comunique contigo. Fake Call te servirá como mecanismo de escape para situaciones incómodas y para evitar conversaciones aburridas. Fake Call está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de un millón de descargas. Número 4. Prueba de amor. Esta aplicación tiene como propósito calcular las probabilidades de éxito en una relación amorosa con solo introducir el nombre y signo zodiacal de los involucrados. Los desarrolladores de prueba de amor aseguran que esta te permite identificar si una persona es la indicada o no. Prueba de amor está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de 10 millones de descargas. Número 5. App Detox. Esta aplicación te ayuda a calmar el uso de ciertas aplicaciones de tu celular y a tomar desintoxicación digital. App Detox te prohíbe utilizar en cierto momento las aplicaciones que desees bloquear, así te obligarás a tener conversaciones cara a cara sin el sonido de tu celular interrumpiendo cada 10 minutos. App Detox está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de 100 mil descargas. Número 6. Antiestrés Bubble Wrap. El objetivo de Antiestrés Bubble Wrap es servir como un mecanismo antiestrés y para ello te permite explotar burbujas de plástico a través de tu teléfono inteligente. La aplicación no posee niveles pero puedes explotar un número infinito de burbujas. Antiestrés Bubble Wrap está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de un millón de descargas. Número 7. Remote Mouse. Con esta aplicación tu celular se convierte en un mouse que te permite manejar el cursor de tu computadora, ponerla en funcionamiento, apagarla, reiniciarla, cerrar la sesión, en fin, todo lo que sueles controlar con un mouse común. Remote Mouse está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de 10 millones de descargas. Número 8. ¿Dónde está el baño público? ¿Eres de las personas que de la nada les anda del baño? Pues ¿dónde está el baño te salvará? Ya que esta aplicación te muestra los baños públicos más cercanos a ti. Con tan solo permitir que la aplicación utilice tu ubicación, ¿dónde está el baño te llegará al baño más cercano? ¿Dónde está el baño? Está disponible tanto en Google Play como en la App Store y cuenta ya con más de 500 mil descargas. Estas fueron una noche aplicaciones curiosas para teléfonos. Recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.